Bienvenidas a todos, siempre saludarlos, nuestro día tan helado, ¿cierto? Día miércoles 29 de julio del año 2020, darle la bienvenida a los papitos que se han integrado. ¿Qué me llamo? ¿Ya? ¿Cómo estás, tío Leo? Tía Ros, tía Yoselin, buenos días, igual. Hola tía Dani, buenos días, darle la bienvenida a los papás, a las mamás, ¿cierto? A los niños. Y para comenzar la clase el día de hoy vamos a comenzar con la canción de bienvenida, ¿ya? A la cuenta de uno, dos, tres. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué vas a estar por ahí? Hola tía Ros, sí, aquí estoy. Ahora vamos a lanzar la canción de asistencia. Mira, a las dos y a las tres. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién falta en el día de hoy. Cuando el tío me nombra a mí, yo le contesto, tío estoy... Y como siempre las instrucciones de nuestra clase, ¿cierto? Se solicita a los apoderados el silenciar el programa mientras las tías realicen la clase, ¿ya? De esta manera evitaremos que nos acoplemos y nos escuchemos mal. Y para eso recuerden que deben marcar sobre el micrófono, ¿ya? Dos, cuando los niños y niñas quieran hablar o participar de la clase o se les pida la palabra, ustedes vuelven a marcar sobre el micrófono y activarán el audio. Recuerden también apagar televisores y equipos musicales para evitar ruidos ambientales. Muy buenos días, apoderados estudiantes. Hola, Benjamín Pucci, viniste muy empeinadito hoy día, qué lindo te ves. Espero que hayan tenido unos lindos días ya en la segunda clase de la semana, ¿cierto? Y como siempre tenemos que recordar un poquito qué fue lo que hicimos ya el día lunes. ¿Ya? El día lunes hablamos sobre algunos temas relacionados, ¿cierto? Por ejemplo, con las emociones. ¿Quién se acuerda qué eran las emociones? El que se acuerde, prende el micrófono y me dice. Son sentimientos. Son sentimientos. Muy bien, Joaquín y Sebastián. Muy bien, muy bien. Son sentimientos, ¿cierto? Son las maneras en que las personas nos sentimos, reaccionamos, ¿cierto? Cuando algo nos sucede, ¿ya? Esos eran los sentimientos y existían, perdón, las emociones y existían muchos tipos. Vimos felicidad, enojo. ¿Qué más vimos, tía? Sorpresa, miedo. ¿Qué más, tía, vimos? También vimos a un niño en una lámina, tía, de los días anteriores. Vimos a un niño que estaba como asustado, así. Muy asustado. Enojado, igual habían unos niños enojados. Confundido, confundida. Confundido, tía. Muy bien. También vimos varias, hartas, hartas. Muchas, muchas. Y también recordamos el día lunes, ¿cierto? Lo que era el respeto. Este concepto lo hemos visto ya durante dos semanas, me parece. Tres. Vamos para la tercera. Tres semanas. Tres semanas. Ya. ¿Quién se acuerda lo que era el respeto? Yo. Yo. Ya, Joaquín, dime. El respeto, si es en mi chica, le necesitas respetar. Tienes que respetar, ¿cierto? A los demás. Gracias. Ahí sí, ahí sí escuché. Gracias también, ¿cierto? Es una muestra de respeto. Muy bien. ¿Cierto? Habíamos definido que el respeto, ¿cierto? Era reconocer, aceptar, ¿cierto? Apreciar las cualidades de los demás, ¿cierto? Las diferencias que podían tener. Nosotros las aceptamos, las respetamos, ¿cierto? Eso era el respeto. Y además, la tía Daniela el día lunes nos enseñó un nuevo concepto. Que era una palabra un poquito difícil, pero era autoconcepto. Ese, justamente era el autoconcepto. ¿Y qué era el autoconcepto? Uy, ¿alguien se acuerda un poquito? Ahí los pillé. Ya, pero no importa porque recuerden que solo lo hemos visto un día, ¿cierto? Vamos a seguir con esto. Así que, de a poquito vamos a ir aprendiendo lo que es el autoconcepto. Y el autoconcepto, ¿cierto? Era saber reconocer un sentimiento, ¿cierto? En el mismo momento que nos está pasando, en el que aparece. Era saber lo que nos estaba pasando, nuestros estados de ánimo, ¿ya? Y los pensamientos que vamos teniendo. Eso era el autoconcepto, era saber el sentimiento que nos está ocurriendo en nuestro corazoncito y en nuestra mente. Eso era el autoconocimiento, perdón. Ya tía Daniela. Tía Jocelyn, comentarle a los niños también que trabajamos ese día, ¿se acuerdan que respiramos? Hicimos el ejercicio de respirar, de saber lo que nos estaba sucediendo. Eso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, entonces yo les voy a dar un ejemplo de cómo podemos controlar esto que nos sucede, autorregularnos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a utilizar a modo de ejemplo, por ejemplo, el enojo. Si yo me enojo, igual lo hicimos en la vez anterior, me voy a parar un ratito, tía Jocelyn, mi niño, acá. Ya, y voy a necesitar que ustedes también se paren un ratito. Parémonos un ratito para movernos un ratito. Parémonos un ratito ahí. Eso, muy bien. Muy bien. Ya, y vamos a hacer unos ejercicios, tía Jocelyn, con los niños. Ya, ahí para que podamos reconocer, ¿cierto? Qué nos sucede. Por ejemplo, estoy enojada, estoy muy molesta, ¿cierto? El primer paso, voy a evaluar qué me está sucediendo. Esta emoción, ¿por qué me está sucediendo esto, cierto? Ay, ¿por qué me estoy enojando? El segundo paso, identificar qué emoción tengo. Uy, ¿qué me pasa? Estoy enojada. Estoy muy enojada. ¿Ya? Y ese sentimiento, voy a decir, ¿y por qué estoy enojada? Ah, estoy enojada porque mi mamá me dijo que ordene mis juguetes. Eso me causa mi enojo. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir, voy a respirar por la nariz, ¿cierto? Voy a tomar aire y voy a botar. Voy a subir mis bracitos. Suban sus bracitos arriba. Eso. Voy a respirar y voy a botar. Muy bien, ¿no? Otra vez. Tomo aire y boto. ¿Comemos aire otra vez? Y boto. Como ya estoy tranquila, ya estamos todos tranquilos porque respiramos, movimos nuestro cuerpo, ¿cierto? Como dice la tía Jocelyn ahí, ¿cierto? Ya acepté y me calmé, ¿ya? Y calmé mi conducta con esta emoción, ¿cierto? Que mi reacción, ¿cierto? Es calmarme, mi estado de ánimo, que mi cuerpo entre en esa calma, que no me enoje, ¿cierto? Muy bien, niños. Y a Jocelyn. Muy bien, tía Daniela. Y con respecto justamente a lo que tú nos estás enseñando, vamos a repetir algo que hicimos el día lunes. ¿Ya? Vamos a relajarnos un momento, vamos a respirar hondo, con una linda música que nos va a ayudar a poner el tío Leo, ¿ya? A ver, vamos a esperar la canción del tío Leo para estar en modo tranquilo, modo calmo. Y a Jocelyn vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿cierto? ¿Igual? Ah, ya, estamos listos entonces. Vamos a cerrar nuestros ojitos primero que todo, ¿ya? Y solamente vamos a imaginarnos, ¿cierto? Que estamos en un lugar con calma, puede ser que estemos en la playa, ¿cierto? En el campo. Y hay un cielo azul tan lindo. Y calma, ¿cierto? Vamos a respirar hondo por nuestra nariz. Y vamos a botar por nuestra boquita. Muy despacito, otra vez. Despacito, vamos a respirar por nuestra nariz. Y vamos a botar por la boca. Una última vez, por la nariz. Y vamos por la boca. Con los ojitos cerrados aún, vamos a mover nuestra cabecita de un lado para otro. Ahora, hacia atrás y adelante. La cabecita. Ahora, con nuestras manitos, nos vamos a hacer un anay, un cariño en nuestra cara, ¿cierto? Porque nos merecemos mucho cariño, ¿cierto? Con nuestros deditos. Y vamos a invitar a los papás y a las mamás que mientras los niños estén con los ojitos cerrados, le hagan un cariñito acá, en la cabecita. Una última respiración por la nariz. Y nos botamos por la boca. Abrimos los ojitos. A ver, los ojitos abiertos. Y nos vamos a estirar como unos gigantes, ¿sabes? Unos gigantes. Nos paramos gigantes. Gigantes, gigantes. Alcancemos el techo. Eso, como olían. Muy bien. Y hasta abajo, a ver. Hasta abajo al piso. Ahora, abajo. Abajo hasta el piso. A ver. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para nosotros. Yo siento que cada día les gusta más que eso en el inicio, ¿cierto? ¡Wow! ¿Qué es lo que hacen? Mi perra. Ahora, yo les los quiero invitar. Ahora que ya nos relajamos, ¿cierto? Ya estamos mejor. Los quiero invitar entonces a esta primera clase, ya que las vamos a llamar cuando siento. Esta clase se trata de nosotros, ¿ya? Pío Daniel. Yo, Celina, y yo los voy a invitar, como dices tú, a jugar con nuestras... ¿Qué son estas? ¿Cómo se llaman estas partes de nuestro cuerpo? Muy claro. Nuestras manos. Nuestros deditos, nuestras manos. Nuestros deditos, nuestros deditos, nuestros deditos, ¿cierto? Y yo se los voy a mostrar acá, ¿cierto? Acá tenemos nuestras manos, ¿ya? Nuestras manos nos mantienen, ¿cierto? Nos dan calma. Nos hicimos cariño ahí, todos juntos, recién con nuestras manitos. Nos hicimos naná y, ¿cómo se dice? Cariñito a nosotros mismos. Porque la clase del día de hoy, la clase del día de hoy habla de nuestras emociones, de hacernos cariños, de cuidarnos, ¿ya? Así soy yo, ¿cierto? Es como somos. Atender sus emociones. Paso uno. Conozcamos diferentes emociones. Estos son los tips, ¿ya? Tenemos que reconocer si tenemos nuestras, si tenemos felices, estamos felices, estamos enojados, estamos tristes, ¿ya? Paso dos. Con mis deditos. Enséñales a reconocer sus emociones a los niños. En este caso, ¿cierto? Ustedes tienen que aprender a reconocer. Eso es lo que hemos estado haciendo. Paso tres. Ahí. Permítele que experimenten y expresen. ¿Ya? Muy importante. Paso cuatro. Enséñale estrategias para regularse. Por ejemplo, lo que hicimos hoy día. El ejercicio conmigo, ¿cierto? Que lo hicieron recién y con tía Yoselin también. Ahí aprendimos a respirar, ¿cierto? A calmar nuestras emociones, ¿ya? ¿Cierto? A calmar nuestro cuerpo y nuestra mente. Paso cinco. Reflexionar, ¿cierto? Con él y definir las respuestas de estas emociones que se transforman en las conductas. Por ejemplo, si yo estoy enojado, no puedo tirar las cosas. No puedo contestarle a mi mamá. Tengo que calmarme, ¿ya? Calmarme y respirar. Muy bien, tía. Esos son los cinco tips, ¿cierto? De la respiración. Sí, muy bien, tía Daniela. Eso también es súper necesario que en el día a día lo practiquemos con nuestros papitos y nuestras mamitas, ¿cierto? Para que ellos nos vayan enseñando también que cuando estemos un poquito enojados, no nos sintamos tan mal, ¿cierto? Respiremos, nos calmemos, ¿ya? Estas personas, yo voy preguntando mejor uno a uno, ¿ya? Miren, entonces acá vemos que estas personas están interesadas y están felices, ¿cierto? Oigan, ¿y qué les estará pasando a estas personas? ¿De qué estarán conversando? A ver, cuéntame, Sebastián. ¿De qué estarán conversando? Cuéntame, Lía. Mira. ¿De qué te lo explico? De abajo. De abajo. Bien, pueden estar, ¿cierto? Conversando de trabajo. Exacto, pueden ser, ¿cierto? Y yo los veo felices, ustedes los ven algo felices, están en calma, ¿cierto? ¿Y por qué se sentirán así? ¿De trabajo? Cumpleaños. ¡En apoyo! Cumpleaños. Ah, ¿piensas que alguien puede estar de cumpleaños? Sí. Puede ser, quizás no están hablando de trabajo, quizás están organizando un cumpleaños, como dice la Isabela, ¿cierto? Con muchas posibilidades. Lo bueno acá es que las personas, ¿cierto? Están felices, están tranquilas, ¿cierto? Oye, a ver, le voy a preguntar. Ah, Benjamín. ¿Benjamín? ¿Alguna vez te has sentido feliz? No sé, ¿cuchó, tía? ¿Benjamín, algún día, alguna vez te has sentido muy feliz? Sí. ¿Y cuándo tú te sientes feliz, Benjamín? Fuerte. La escuela. Ay, cuando va a la escuela te sientes feliz, nosotros también, ¿cierto? Nos sentimos felices cuando vamos a la escuela, bien. Muy bien. No, tranquilo. Oye, Benjamín, tenemos la suerte que nos vemos, de todas maneras, lunes, miércoles y viernes, nuestras caritas, ¿cierto? Y podemos hacer clases igual. Eso también es una fortuna. Miren, acá les tengo otra foto. Les tengo otra foto aquí. Esta es mucho más fácil. A ver. Chon, 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 chon. Ay, ¿qué estará pasando acá? A ver. A ver, le voy a preguntar con mi dedo mágico a Lorenzo, a ver. Lorenzo, ¿qué le estará pasando a estas dos chicas? Están conversando las amigas, dile. Dígale, están conversando las amigas. Están conversando. ¿Quién está conversando? La amiga. La amiga. ¿Sí? ¿Qué son mujeres? Sí. ¿Cómo se llaman las personas? Las mujeres. Sí, mira. Hay una que está hablando. ¿Cómo está la otra? ¿Dónde tiene la mano? La mamá. Ahí. ¿Ahí? ¿Ella dónde tiene la mano? ¿Dónde tiene el brazo? En la cabeza. En la cabeza de mi mamá. En la cabeza de tu mamá. No. Bien, Lorenzo, muy bien. A ver, le voy a preguntar a Sebastián. Mira, Sebastián, cuéntame. ¿Qué le sucede a esta chica? No se escuchó, tía. Oh, qué extraño. ¿Qué le sucede a esta chica, Sebastián? Mira. Está aburrida. Está algo aburrida, ¿cierto? Acá la amiga, yo creo que le está contando algo, ¿cierto? Y a esta persona, como dice Sebastián, está algo aburrida, ¿cierto? Pero, a ver, le voy a preguntar a Joaquín. Joaquín, mira. ¿Y cómo está esta jovencita de acá? ¿Cómo se sentirá? Feliz. Feliz. Feliz, ¿cierto? Ella está entusiasmada, está feliz contándole sus cosas a su amiga. Pero su amiga está algo aburrida, ¿cierto? Está algo aburrida. Quizás le dijeron algo que a ella no le gustó, ¿cierto? Oye, a ver, le voy a preguntar a Antonella. Ya, Antonella. ¿Tú alguna vez te has sentido algo aburrida, como la chica que está acá? ¿Te has sentido aburrida? Sí. ¿Te has sentido aburrida? ¿No te acuerdas por qué te has sentido aburrida? Aburrida. ¿Alguien se acuerda por qué se aburre un poco? ¿Ustedes? Yo me aburro a veces a ver cuando hago todo el día lo mismo. Por ejemplo, tía Daniela, ¿tú te aburres a veces durante el día? Sí, tía, de repente sí, pero por eso, tía Jocelyn, deberíamos hacer como un calendario de actividades que se puede hacer. Es una buena idea. Sí, ver, cierto, colocar el tema del cepillar, jugar, ayudar, hacer tareas, mirar monito. Joaquín, ¿dónde estás? Escucho. Por allá estás, Joaquín. Dime, Joaquín, te escucho. Yo me aburro cuando mi mamá no quiere jugar conmigo. Bien, también está bien, claro, porque es un sentimiento que te sucede, ¿cierto? Porque tu mamá a veces quizás no puede jugar contigo y es válido, ¿cierto? Lo importante es que tenemos que siempre actuar con calma, ¿ya? Miren, acá les voy a mostrar otra. No me gusta esta lámina. Veamos. ¡Oh! ¡De vera! ¿Estás peleando? ¿Ahí? Sí. ¿Estás peleando? ¿Estás peleando? ¿Estás peleando? Miren, seguramente acá el señor se debió haber enojado por algo, ¿cierto? Pero él no hizo los pasos que ustedes hacen. Él no se calmó. Él está muy enfurecido, ¿cierto? Y le está hablando. Tía Josi, tía Josi, tía Josi, me escuchas, tía. ¡Wow! Como dice la Marlene, le está gritando, parece, tía, ahí. Sí, sí, le está gritando. Le está gritando. ¿Y nosotros les debemos gritar a las personas cuando estamos enojados? No hay que gritar. No hay que gritar. No hay que gritar, ¿cierto? Por eso primero tenemos que calmarnos y después podemos contar qué nos sucede, ¿cierto? Por qué nos enojamos y podemos conversar con la otra persona para arreglar nuestros problemas, ¿cierto? ¡Bien! ¡Un aplauso para todos nosotros! Ya, tía Dani. Tía, mira, yo voy a seguir con otra lámina que tengo acá para los niños. Miren, acá hay una niñita que está acá con un letrero o cartel. Y es una palabra súper linda, tía Josi. Niños, ahí los papás me pueden ayudar a que le digan a los niños qué dice ahí. Gracias. Dice gracias. 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 Ah, te escuché muy bien. Gracias. Gracias. Ya, uno le da las gracias a los papás, a las mamás, por ejemplo, ¿cuándo? A ver, o a una persona. ¿Cuándo podemos dar las gracias ahí? A ver, le voy a preguntar a la... A ver, ¿a quién le voy a preguntar acá de todos? A ver, al... Lian, a ver, Lian. Ahí me está escuchando, Lian. ¿Cuándo podemos dar gracias nosotros? Agradecer. Cuando seguimos a vos. A ver, te escucho otra vez, a ver, más fuerte. Cuando seguimos a vos. Cuando recibimos algo. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, cuando la mamá me puede dar... Ya. Mi leche. ¿Qué me habla por ahí? ¿Qué me está hablando? Escuché ahí una vocecita. ¿La Antonella me está hablando? Ya soy yo. Ah, Joaquín, ya. Cuéntame. Te escuchamos. A ver. También le dices gracias si te ayudan en las clases. Ah, muy bien, ¿cierto? Muy bien, un aplauso. A ver, gracias, Joaquín. La Antonella, a ver, Antonella, ¿dónde estás? Te estoy mirando. Ahí está la Antonella. Mira, Antonella, mira, acá abajo hay unos, hay unos, hay unas personas, un caballero acá con una persona, ¿cierto? Son adultos. Pero, ¿qué está pasando acá, ahí con la ayuda de la mamita, ¿cierto? Al lado de las personas que se están tomando de la mano, hay una, uno, un caballero, ¿cierto? Que puede ser nuestro abuelito, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Con su hijo. Un papá y un hijo. Un papá y un hijo y se están... Abrazando. 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 Oye, ¿y tú abrazas a tu papá, a tu mamá, Antonella? Sí. ¿Cierto? Yo, mamá, y tatán, y papá, y todo. Sí. Oye, Antonella, ¿y cómo te sientes cuando abrazas al papá o a la mamá? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes, cómo? ¿Te sientes con penas? ¿Te sientes alegría? ¿Cómo te sientes? Yo quiero tanto mamá. Oh, oye, ¿quieres mucho a tu mamá y al papá? Sí. Muy bien. Démosle un aplauso a la Antonella. Muy bien. A ver, ¿quién más por acá? Estoy mirando a todos los amigos. Tengo también a Sebastián. Sebastián, ¿me escuchas? Sí. Sí, tía. Sí. Ay, Sebastián, mira, ayúdanos acá, mira. Acá hay una imagen, mira, de... Acá hay una niña acá que está con un abrigo de color azul. ¿Será de azul su abrigo que está ahí? Esa niña con un gorro y un abrigo. No, ¿cierto? ¿Qué color tiene su abrigo y su gorro y sus guantes de esta niña acá? Loja. 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 Y mira, ¿cómo está su cara de esta niña? ¿Cómo se siente ella? Feliz. Ya, se siente feliz. Parece que recibió algo, ¿cierto? Algo que tiene en las manos. Ya puede haber recibido una invitación, una cartita. Oye, ¿cómo te sientes tú? Muy bien. Ya, ¿y qué te hace feliz, Sebastián? ¿Qué te hace estar así contento? Que me regalo un regalo. ¡Ah! Que te llegue un regalo. ¿Sí? Muy bien. Gracias por participar, Sebastián. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Y acá tengo a... Tengo a... ¡Marlene! Marlene, ¿me escuchas? Ya. Marlene, mira. ¡Oh! Acá hay una niña, mira. Una niña. Son más grandes estas niñas, ¿cierto? Acá hay una niña que está con otra niña acá. Algo le pasa, parece, a esa niña ahí. ¿Qué le podrá pasar? ¿Qué le pasa a esa niña? Estás. ¿Qué crees? Es que es tu mamá. No. Ya, ¿puede estar asustada? Sí. ¿Qué más le puede pasar a tu hijo? ¿Qué? Llorando. Ah, ya. Llorando, dice. Entonces, ¿se siente con pena? ¿Triste, cierto? Triste. Triste. Todos nos sentimos tristes alguna vez. Así que es normal, ¿cierto? Sentirse de repente. Sí. Con un poco de pena, ¿ya? Muy bien, tía Daniela. Y ahora, yo los quiero invitar a jugar con mi dado. Miren qué lindo dado tengo acá. Y es de dado. Es el dado de las emociones. ¿Se escucha bien ahora, chicos? Sí. Se escucha. Muy bien, tía. Ahora me puse audífonos. Ya. Este es el dado de las emociones. Y, ¿quieren jugar con él? Yo lo voy a tirar muy, muy arriba. Y les voy a decir algo así como una adivinanza. Y ustedes me van a tener que decir de qué emoción se trata. Miren, les voy a mostrar cómo se juega con la tía Daniela. Ya, tía Daniela. Ya, tía. Ya, tía. Me salió una emoción que sentimos a veces, por ejemplo, cuando está todo muy oscuro y no tenemos a nadie más al lado. ¿Qué emoción será, tía Daniela? ¡Miedo! 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 Así se juega este juego, ¿ven? Ya. A ver. Voy a tirar mi dado a las una, a las dos y a las tres. A ver, tía Jocelyn. Pregúntale a Lorenzo, tía. A Lorenzo Caneo. Esta emoción, nos contó que él siente esta emoción cuando alguien lo ve ir al baño. A él le gusta ir solito y solito, ¿verdad? Se siente un poco... Siente. Sí. ¡Ah! ¡Feliz! No, pues, si no escuchaste. A ver, tía, repite otra vez. A ver, tía, repite otra vez. A ver, tía, repite otra vez. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Muy bien! ¡A ver, vergüenza! ¡Bien! Cierto, había un amigo, ¿cierto? Que no le gustaba que lo acompañen a ir al baño. Y eso estaba muy bien porque es algo privado, ¿cierto? Le daba mucha vergüenza cuando alguien lo veía. Ya. A ver. A las una. A las dos. Y a las tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me cayó! ¡Ah! A ver. Esta emoción la sentó. Por ejemplo, la mamá se tiene que ir a trabajar. El papá se tiene que ir a trabajar. ¡Rolvete! ¡Con pena! ¿Qué escuché por ahí? ¡Escuché! ¡De pena! ¡A ver! ¡Sí, me con pena! ¡Muy bien! Era tristeza, ¿cierto? A veces nos sentimos un poquito tristes cuando los papás o las mamás tienen que ir a trabajar, ¿cierto? ¡Ya! ¡A las una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Qué emoción me salió! ¡Oh, ya! Esta emoción la sentimos, por ejemplo, cuando alguien nos hace... ¡Bú! ¡Ah! ¿Qué será? ¡Susto! Algo parecido. También podemos sentir susto, sí, pero es algo más. ¡Miedo! ¡Miedo! Miedo, sí, también puede ser miedo. A ver, voy a dar otro ejemplo. ¡Miedo! Esta emoción la sentimos cuando, por ejemplo, llega la mamá o el papá y nos dicen, ¡Toma, te traje un regalo! A ver... ¡Miedo! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Felicidad! ¡Cierto! ¡Ahí está! ¡Felicidad! ¡A ver! ¡A las una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ah! ¡Ya! ¡A ver! Esta emoción la sentimos, por ejemplo, cuando salimos. ¿Ya? Y de repente entramos a la casa y alguien en la casa nos hizo la fiesta de cumpleaños y nos dice... ¡Qué emoción! ¡Sorpresa! ¡Muy bien! ¡Sorpresa! ¡Muy bien! ¡M煞 de adaptación! ¡Sí times! ¡Súper bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¿Les gustó la actividad? ¡Sí! ¡Está muy bien! Ya, tía Daniela, nos realizan las... Tía Jocelyn, ¿podríamos enviarle a los niños el dado de las emociones para que lo jueguen en sus casas? Sí, les podríamos enviar el dado, ¿cierto? Y si pudieran, los papás lo pueden imprimir o pueden dibujarlo. Sí, lo pueden dibujar y ahí lo hacen. Y pueden jugar con la mamá o el papá en las adivinanzas. ¡Buen idea, Dani! ¡A ver con el lápiz, bolito! A ver, felicitarlos hoy día, sí que están muy activos, niños. Ya, felicitarlos por la clase, ¿cierto? Por la participación a los papás igual, ¿cierto? Felicitar a los papás que se han integrado con nosotros también en esta clase el día de hoy. Vimos muchas cosas hoy día. Vimos emociones, vimos respeto, vimos autoconocimiento, ¿cierto? También vimos algunas emociones con la tía Jocelyn, con las láminas, conmigo también. Trabajamos con los dados, ¿cierto? Y, ¿cierto? Ustedes nos contaron qué le producen estas emociones a ustedes. Nos trabajamos con un ejercicio de poder calmarnos, controlar nuestras emociones, los paso a paso. Y la manito, ¿cierto? Hablamos de la manito, que nos hacíamos cariñito con nuestras manitos. Y los pasos. El paso uno era reconocer nuestras emociones. Si estamos enojados, estamos tristes, estamos muy contentos. Intentos, ¿ya? Paso dos, ¿cierto? Calmarnos. Ver qué está sucediendo, ¿ya? Para poder calmarnos. Paso tres, ¿ya? Ya empezar, ¿cierto? A respirar, ¿cierto? A sentir la sensación de calma, ¿ya? Y ya paso cuatro, respirar, ya con nuestras manitos, hacer nuestro ejercicio, estirarnos, como nos enseñó la tía Jocelyn, igual ahí. Y paso cinco, terminando todo, son todos los tips de la respiración y los ejercicios completos, ¿ya? Así que muy bien, felicitarlos ya, muy bien ahí. Y tía Jocelyn. Sí, tía, además de ya que hicimos todas esas cosas, ¿cierto? Y recordamos los pasos para estar en calma y en paz, ¿cierto? También jugamos con nuestro dado de las emociones, ¿cierto? Que se los vamos a enviar a los chicos porque les gustó mucho, mucho. Y como les decía la tía Dani, agradecerles, ¿cierto? Por haber estado una vez más con nosotros en la clase del día de hoy. Recuerden que la próxima clase es el viernes 31 de julio, el último día, ¿cierto? Del mes en esta misma plataforma de Zoom. Y como siempre, nos despedimos con nuestra canción por parte de los tíos técnicos. Así es, tía, ahora vamos a despedirnos con nuestra canción de siempre. Así que tienen todos sus micrófonos para que canten conmigo, ¿ya? A las una, a las dos y a las tres. Con mi mano digo chao, digo chao, digo chao, con mi mano digo chao, chao, amigo, chao. La otra hora. Con mi mano digo chao, digo chao, digo chao, con mi mano digo chao, chao, amigo, chao. Nos vemos el viernes, chao. 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 Chao.